Bienvenido al festival, ya sabéis eso, si queréis verlo en el 2008 lo tendremos aquí en España, concretamente en Argandel, Rey en Madrid. Y yo estoy escuchando por aquí unos ruidos, y ¿qué será? A ver, ¿qué suena por aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pero si es nuestra artista invitada de hoy, que es Verónica. ¿Qué tal? Hoy que bien, que alegría. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué es, no? Sí. Muy guapa, muy en forma ahí. ¿Qué es lo que haces para estar así tan bien? Bueno, el gimnasio, un poco a pegarle eso sí. Pues sí, yo tengo que aprender también. Qué guay el japo, ¿eh? Qué chulo, qué chulo. Bueno, el nuevo disco, vemos aquí el nuevo disco de Verónica, que suena ser propia. Señorita, ¿dúnde? A ver, ¿qué pasa? Bueno, era Ciruelo. Una cosa, ya que han estado ustedes hablando de esto del japo y Verónica. Oye, Verónica, qué guapa está usted hoy, ¿eh? Muchas gracias. Dios mío. Gracias. ¿Por qué no me mueve la tripita? Eso que hace con la tripita, que me gusta mucho. A ver, ¿me das un besito? Levántate. ¿Me das un besito si lo hago? Te quedas de tocar. ¡Oye, oye, oye, oye! De verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, va. A ver, a ver la tripa. ¡Oye, oye! Eso me tienes que enseñar a mí, ¿eh? Ahora. Vale, pues luego lo ponemos con el japonés este, verás. Oye, y el disco se llama... Serotonina. ¿Y eso? Sí. ¿Por qué? Porque serotonina es una sustancia que segrega una hormona que puse la felicidad, el placer. Y este disco, pues cuando lo escuchas, para mí es eso. ¿Es lo que te produce? Es lo que te produce. Pues muy bien, pues ya sabéis. ¿Tú te has enterado, Ciruelo? No, es que trato de nada, porque estoy fijándome solamente en la tripa de Verónica. Conmigo. De verdad, eso es igual Ciruelo. Es que me tenéis la voz loca hoy. Es que no me podéis juntar a dos mujeres en el programa. Es que era, pero esto es típica del España. Típica del España. Pues la hay que aprovechar, y si no, pues puede estar bien. No, claro, claro. Por Dios. Serotonina, pues más todavía. Eso, pero pues necromina, lo que sea. Cánchate un rato. Pues nada, que yo te digo, yo te voy a hacer un vídeo tuyo, ¿no? Venga, sí. Un nuevo vídeo, pues no sale móvil. Sí, si el videoclip es el del single de Sería Imposible. Así que trato de fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracia y buenas tardes! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero preguntar una cosa, señorita Vero, porque me he enterado de que usted va a hacer una película que va a hacer de abuela No, de abuela no, voy a contarte el secreto de la abuela Ah, el secreto de la abuela, pero no, que os enteramos un poquito de que va a esta película Una peli mucho en reo, mucho en reo, está Terele Pave, que es la abuela, está Nina Morgan, hay un reparto de actores y actorazos que es buenos ¿Y no hay un papelito para mí? Para ti, sí, te vamos a poner delante porque te pillo un coche Me vas a decir, Velo, es que quiero estar en todas partes Vamos a hablar dos, eh, anda que me queréis De verdad Bueno, y digo yo, ya que estás aquí, te apetece cantar un poquito así ya Sí, claro Te voy a hacer el vídeo, pero en directo así En directo, vale, aunque sea una cosa cortita Un trocito Hay una canción que me gusta mucho, es lenta, es una balada Isla de Latidos Y bueno, pues, bueno, pues un cachito Como una extraña caminé Descubriendo cada amanecer Atrapada en esta habitación Desafías mi imaginación Y vuelvo a enloquecer Bueno, y sigue el estirillo Y esto como fue el día de los enamorados Y vuelvo, eh, un pedazo de canción Un pedazo de canción De verdad Se viste ahí los dos agarraditos ¿Eh? Bailando ¿Qué es el enamorado? ¡Uno para arriba! ¡Perico! Aquí está ¡Otro perico! Y estaba aquí con Perico yo, estaba aquí los dos pillados los dos Pero bueno, da igual Ahora, de verdad Pues nada, has estado de gira de invierno Y ahora estás, pues, preparando la próxima O ya has intentado La de verano Estaba haciendo una gira por salas Que para mí ha sido algo que necesitaba hacer, descubrir Y fue algo genial Ha sido muy bonito Sí, diferente Diferente, sí Porque te tienes que amoldar, eh Te tienes que amoldar a sitios grandes, pequeños Con poca, con mucha gente, ¿no? Porque para el caso es tu trabajo Y tienes que cantarlo en el cuadera, claro Sí Y vas a disfrutar igual, si te gusta Se disfruta igual Bueno, muchísimo Y de hecho, respiro ¡Ay! ¡Qué duelo! De verdad, eh Es que, mira, qué malo ¡Pic, pic, pic! ¡Paca! ¡Ay! ¡Pero perico! ¡Pero perico! ¡Pero perico! ¡Hombre! Que te he dicho que te portes bien Que eres muy malo ¡Hombre, eh! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Ah, la castigó! ¡Ah, la castigó! ¡Ahí castigó y no te muevas! Es donde te quiero ver salir ¿Qué? ¡Me ha dado ya! ¿Con ti? Pues nada, que ya sois aquí Y eres bienvenida Cuando quieras, pásate por aquí Ya sois Verónica El nuevo disco de Verónica Ya lo va a comprar Porque está muy bien Y nos vamos a escribir ya ¡Hombre!